Hola, hoy nos han pedido que cambiemos el aspecto a esta caja donde guarda su juguete una niña. Le quitamos la tela que está un poco estropeada. También la bisagra para pintar la caja. La pintamos con pintura plástica y rodillo por dentro y también la base. Por fuera utilizamos otro tono para crear contraste. Volvemos a colocar la bisagra. Y listo. Así podrás seguir guardando sus preciados tesoros unos años más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!